Baby me das cuenta que te amo Que no se lo cago sin ti Yo se que unos cuantos te hablan Pero me prefieres a mi Baby me das cuenta que te amo Que no se lo cago sin ti Yo se que unos cuantos te hablan Pero me prefieren a mi A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Ella es como una hechicera Me ha robado el corazón Pa' que yo ninguna quiera Me ha lanzado un mal de amor Me pasé la noche entera Dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Cómo me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quieres, quieres, quieres Baby, me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Baby, me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí, a mí Mate media vida solo Esperando el momento a que salgan mis planes Pero creo que lo dejo todo Esa boca me tiene como envuelto en diamantes Y ahora dime a qué sirve el oro Qué sirve este coche y todos estos colgantes Y tú pillas más que todos esos brillantes Demasiado cara pa' pagarte Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando cómo le bota Tan bonita que duele, duele Cómo me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quieres, quieres, quieres Baby, me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí, a mí Oye, oye, oye Ay, oye Y me, I me, oye Ay Ay I me, oye, oye Ay, oye I me, oye, oye Ay Ay, I me, oye I'm Amy, i'm Amy, i'm Ian Ay, I'm me, i'm gay Y'm me, i'm gay